Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica, que ya tiene más de 261.000 suscriptores. Nosotros seguimos demandando la suspensión de la censura televisiva y la devolución de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias. Exigimos la liberación de más de 120 presos políticos y el cese del asedio de policías y paramilitares que mantiene casa por cárcel a más de 80 ciudadanos. En Nicaragua no podemos aceptar la normalización de la violencia que pretende imponer la dictadura y no puede haber elecciones libres y competitivas, con Estado policial y sin una verdadera reforma electoral, para que el pueblo decida con su voto, como en un gran plebiscito, si quiere más dictadura o un cambio democrático. Esta noche hablaremos sobre la campaña electoral del FSLN que desde hace varios meses se desarrolla en las instituciones públicas y en los barrios para promover la reelección de Daniel Ortega y Rosario Murillo y para analizar la campaña del partido de gobierno y los dilemas de la oposición que se encuentra bajo Estado policial y además dividida entre la coalición nacional y la Alianza Ciudadana. Conversaremos con los exdiputados José Palé, Eliseo Núñez y Víctor Hugo Tinoco. Hablaremos con el cronista deportivo Edgar Tijerino sobre la derrota de Chocolate González ante el mexicano El Gallo Estrada y también sobre lo que ocurrió fuera del ring. Les presentaremos la música de Los Minúsculos, que nació de las protestas de abril y llegó para quedarse. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El tetracampeón nicaragüense de boxeo Román El Chocolatito González perdió contra el mexicano Juan Francisco El Gallo Estrada en la pelea por la unificación de los títulos supermoscas de las 115 libras en el American Airline Center de Dallas, Texas, en lo que podría ser la mejor pelea del año de esta disciplina deportiva. La decisión dividida de los jueces le dieron el triunfo a Estrada, aunque la mayoría de los expertos en boxeo atribuyeron el triunfo al Chocolatito y catalogaron la decisión de los árbitros como un despojo al nicaragüense. Como de costumbre, Román González subió al cuadrilátero luciendo la propaganda oficial del régimen de Daniel Ortega, por lo que ha sido rechazado por la mayoría azul y blanco del país, víctimas de la represión oficial. En cambio, minutos antes de la pelea, Estrada se tomó una fotografía con la bandera invertida de Nicaragua, en señal de solidaridad con la resistencia del pueblo de Nicaragua ante la dictadura y la represión. Para muchos nicaragüenses, Chocolatito ganó en el ring, pero perdió en las tarjetas y con el país azul y blanco. El régimen de Daniel Ortega inauguró a escondidas este viernes 12 de marzo un puesto de salud en las oficinas ocupadas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, con sede en Juigalpa Chontales, donde también inauguraron recientemente una casa materna. La emblemática organización defensora de derechos humanos por más de 30 años en Nicaragua fue despojada de sus instalaciones en Managua y el interior del país, en un acto de represión oficial que no tiene ningún tipo de asidero legal. El CENID, liderado por la doctora Vilma Núñez, denunció el robo de las instalaciones y todo su inventario, incluyendo computadoras, vehículos, documentación y objetos personales, pero aseguró que la represión no podrá silenciarlos. La Alianza Ciudadana convocará el próximo martes 16 de marzo a la inscripción de precandidatos presidenciales en torno al Partido Ciudadanos por la Libertad. La propuesta de CxL establece que el candidato o la candidata a la presidencia será elegido utilizando una metodología de participación ciudadana, que incluirá como mínimo encuestas, debates públicos, entrevistas privadas y grupos focales. El que resulte electo participará en la casilla electoral de CxL, que se denominaría Alianza Ciudadanos por la Libertad. Miembros de la coalición nacional consideran que el proceso de inscripción impulsado por la Alianza Ciudadana contribuye a levantar barreras que optaculizan la unidad de las principales fuerzas opositoras. José Palé de la coalición dijo que la selección de los precandidatos empuja a las plataformas opositoras a la división total porque hará más difícil llegar a un entendimiento. El precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Ciudadana, no confirmó si se va a inscribir en el proceso impulsado por su organización, aduciendo que quiere conocer el documento oficial. Mientras Cristiana Chamorro dijo que esperará que se unan los dos bloques opositores para inscribir su precandidatura. Familiares y víctimas de la represión orteguista alertaron que el ambiente electoral ha relegado a un segundo plano su demanda de verdad, justicia, reparación y no repetición. Madres de asesinados, excarcelados políticos, exiliados y familiares de reos de conciencia coincidieron en que temen que haya impunidad ante los crímenes cometidos por el régimen orteguista. Las estadísticas del Banco Central sobre la actividad económica acumulada al mes de diciembre de 2020 muestra una caída del menos 2.5%, lo que augura que la recesión del Producto Interno Bruto de todo el año pasado fue bastante similar. El informe oficial muestra que la actividad de hoteles y restaurantes tuvo una caída del menos 33%, seguido de pesca y acuicultura con un menos 20% y energía y agua con un menos 14.8%. El Consejo Superior de la Empresa Privada considera que la reforma fiscal de 2019 ha provocado una descapitalización acelerada de las empresas y la pérdida de competitividad de la agroindustria. En un comunicado, el COSEP enlistó los daños de la reforma, estancó la producción nacional, deterioró el nivel de vida de la población y fue una fuente más de inseguridad jurídica. El COSEP sugirió al gobierno reducir las alicuotas del pago mínimo definitivo del impuesto sobre la renta, así como el IR que pagan los trabajadores y rectificar el mecanismo que aplican las aduanas para definir los montos a tributar. Entre 2018 y 2019, al menos 3.400 empresas dejaron de cotizar al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social como consecuencia de la crisis sociopolítica que vive el país. Según el anuario estadístico 2019 que el régimen mantuvo oculto durante un año, el INSS perdió también en esos dos años al menos 186.772 cotizantes. El documento revela que en 2017 el INSS tenía 35.055 empresas inscritas, pero dos años después eran 31.646 empresas. En esos dos años cerraron 2.616 pequeñas empresas, 672 medianas empresas y 121 grandes empresas según el anuario. El exlíder del cartel hondureño de los cachiros, Davis Leonel Rivera Maradiaga, afirmó que su organización pagó 250.000 dólares en 2012 a la ahora presidente hondureño Juan Orlando Hernández. Rivera, testigo en un juicio por narcotráfico en Nueva York, dijo que sobornó a Hernández para que no lo detuvieran y extraditaran a Estados Unidos y poder seguir lavando dinero del narcotráfico. El narcotraficante implicó también al vicepresidente Ricardo Álvarez Arias y a los expresidentes José Manuel Zelaya y Porfirio Lobo. El gobierno de Joe Biden impondrá medidas más estrictas y de transparencia en sus programas de cooperación hacia Centroamérica, según Roberta Jacobson, alta funcionaria para asuntos de la frontera suroeste y experta en inmigración. La funcionaria detalló que la nueva política de la administración incluirá entre sus objetivos una contabilidad transparente y pruebas de buen gobierno, como elecciones justas y respeto de los derechos humanos. Por su parte, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que a Estados Unidos le preocupan las elecciones de Nicaragua, pero no respondió si romperían relaciones con Ortega si se roban las elecciones. La Organización Panamericana de la Salud no recomienda el uso de documentos de consentimiento durante el período de vacunación contra la COVID-19. El Ministerio de Salud de Nicaragua obliga a los pacientes vacunados a firmar un documento de consentimiento que exime al gobierno de cualquier efecto secundario por la vacuna. La OPS considera que el uso de documentos de consentimiento podría impactar en la logística y la agilidad del despliegue de la vacuna. Estas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora vamos a hablar sobre la campaña electoral del FSLN para la reelección de Ortega y Murillo, mientras la oposición se encuentra perseguida, sin derechos políticos y además dividida entre la coalición nacional y la alianza ciudadana. Este fin de semana, Confidencial publicó una investigación periodística sobre la estrategia del Frente Sandinista que se titula el FSLN en campaña, las unidades de victoria electoral, la UVES y la maquinaria del Estado partido. Con la oposición en la cárcel, el FSLN hace campaña con los recursos del Estado y mantiene la vigilancia política sobre los votantes en los barrios. Y para analizar la campaña del FSLN y los dilemas de la oposición, conversamos con José Palé, exdiputado del PLC y miembro de la coalición nacional. Eliseo Núñez, exdiputado del PLI y exmiembro de la Alianza Cívica. Y con Víctor Hugo Tinoco, también exdiputado de la Alianza MMS y de la Alianza PLI, miembro del partido UNAMOS. Gracias José, Víctor Hugo, Eliseo, por participar en esta entrevista para analizar el conflicto, el laberinto, la división de los bloques opositores. Pero antes es obligatorio hablar sobre lo que está ocurriendo al otro lado, la campaña del Frente Sandinista. Es decir, mientras la mayoría azul y blanco no tiene derecho a reunirse o a manifestarse porque está siendo reprimida por la policía, el FSLN está en campaña permanente desde hace meses o incluso desde años con todos los recursos del Estado. José, ¿puede el Frente Sandinista mantener o aumentar su base electoral? Lo va a aumentar a través de la presión. Es decir, una persecución tenaz a todos los empleados públicos, a sus familiares que la ha hecho extensiva, mediante la organización bajo un solo mando de todas las estructuras, las propias del Estado, las del partido, la de la policía, el ejército, los organismos de inteligencia. Todo está al servicio de esa campaña electoral que está destinada en dos partes. Una parte importante, obligar a todo el que tiene algún compromiso para que no rompa ese voto tradicional con el Frente y desmotivar y evitar incidir en la división de la oposición. Eliseo, en este reportaje que publica Confidencial este fin de semana se describe el funcionamiento de lo que el FSLN llama ahora la UVE, las unidades de victoria electoral que están enfocadas específicamente en los territorios en torno a las juntas receptoras de votos con la coordinación incluso de la Policía Nacional para ejercer vigilancia política. Ahora, el FSLN es una minoría política en el espectro nacional. ¿Puede esta minoría tener un monopolio político del control de los territorios en los barrios en torno a las juntas receptoras de votos? Una vez hablaba con un personero del Frente Sandinista posterior al 18 y me dice que Ortega no necesita votos, que lo único que necesita son 5.000 hombres armados dispuestos a morir y matar por él. Entonces Ortega está combinando esto, lo de los empleados públicos, sumado al efecto que tienen los cuerpos armados del país, policía y ejército, para tener un control del territorio, pero es un control del territorio igual que lo hiciera una fuerza de ocupación. Él es una minoría política. ¿Qué es lo que persigue con esto, Ortega? Persigue conseguir de parte del proceso electoral que no se mire en las mesas absolutamente vacías, como se vieron en el proceso electoral del dos mil dieciséis. Y eso lo va a lograr, según él, con dos cosas. Con esta presión para llevar a toda su militancia a votar, pero lo segundo que va a hacer es que en la única reforma que tienen prevista, si es que la echan a andar, es matar la JRB como unidad básica electoral y crear lo que son los centros de votación como unidad básica electoral, lo cual generaría mayores filas, porque por ejemplo en el Loyola tendrías una fila de dieciséis, veintidós mesas que se tienen ahí en lugar de tener una fila por cada mesa. Entonces este tipo de manejos tienen dos vectores, el vector de control social y el otro vector que es el propagandístico, que quieren dar la impresión de que son más de lo que realmente en realidad son. Esto definitivamente, y con esto cierro esta parte, se vio en las elecciones del dos mil dieciséis, donde metieron tanta gente adentro de la estructura electoral de la JRB, que no tenían gente para que hiciera fila afuera, ni para andar acarreando a sus partidarios. ¿Puede la oposición, Víctor Hugo, disputarle al FCLN ese control territorial? Desde hace meses, cuando empezó incluso la pandemia de la COVID-19, se venía hablando del proceso de organización en los territorios, tanto por ejemplo de la UNAP como de la Alianza Cívica y de otros sectores, incluso el Partido Ciudadanos por la Libertad. ¿Qué presencia tiene la oposición en los barrios y en los territorios? El método, la forma como ha operado el orteguismo, porque esa fuerza política es un orteguismo ya claro y definido prácticamente desde el año 2005, abierto, ¿no? Antes todavía enfrentaba corrientes de opinión internas, etcétera. Pero desde el 2005 es don Daniel Ortega y doña Rosario Murillo. Yo por eso he sostenido que ese no es un partido en el sentido tradicional de la palabra, no es un partido que tiene órganos que discuten, que debaten, ¿verdad? No es un partido, ese es un caudillo de un grupo de fieles y adeptos y seguidores. Entonces, no es un partido, pero tienen una maquinaria. Eso es real, ¿verdad? Y la maquinaria, aparte de sus funciones, es el control territorial, ¿verdad? Entonces, efectivamente, ellos van a buscar cómo en cada barrio, en cada comarca, tener gente para cargar los pocos de ellos que puedan tener, ¿verdad? A votar, pero también para presionar al resto de la población a que no vote o a que no salga de su casa, ¿verdad? O a intimidarlo en la fila de la junta receptora de votos. Ahí van a tener todo ese mecanismo que han usado antes y lo van a volver a usar, pues. ¿Qué presencia tiene la oposición en los territorios? ¿Le puede disputar al FCLN esa maquinaria de coacción o tiene el frente un monopolio en los territorios? Sí, sí puede. Sí, sí puede, claramente puede. Tanto la UNAP como la Alianza Cívica tienen un tendido territorial ya en todo el nivel de los municipios. Es decir, ya es capaz de estructurar unidades electorales en caso de que sí lo sea. Y la otra cosa es que la la oposición al Frente Sandinista nunca ha tenido una estructura, digamos que profesional, sino que es una estructura que se alimenta con las elecciones, se alimenta de sectores medios, de sectores de productores y otras y otras otros sectores que normalmente no se dedican a la política durante todo el periodo no electoral, pero que alimentan esto. Entonces lo que vos necesitas son columnas vertebrales que sí existen en cada municipio del país y ahí están, se formaron y están prestas a bajar sobre esas columnas vertebrales todo lo que se necesita para un tendido electoral en caso de que vayamos a elecciones. Vamos ahora a la división que está a la vista pública de la oposición en estos dos bloques en la Alianza Ciudadana por un lado, la coalición nacional por el otro. La decisión que anuncia la Alianza Ciudadana o la Alianza Ciudadanos por la Libertad de que a partir de este martes está convocando a los precandidatos presidenciales a inscribirse y a iniciar un proceso de selección. ¿Qué impacto tiene en este proceso de la división entre los dos bloques? ¿Los aleja? ¿Hay alguna posibilidad de acercamiento, José? Definitivamente esto apunta a consolidar la división. Ya establecer candidatos de cada bloque aleja la posibilidad de un entendimiento de un encuentro. Así fue en el 2006, cuando ya se eligió a Rizzo y a Montialegre, se hizo más difícil lograr unificar en una sola plataforma. Cuando ya se apunta, se montan en el caballo, tienen su bineta en el caballo y cada quien se atrinchera, no va a bajarse. Por eso nosotros habíamos sostenido y le habíamos transmitido a la Alianza Ciudadana por la Libertad la importancia que el proceso de selección de candidatos fuera un proceso unitario, en que participáramos todos, que nos uniéramos en el proceso y nos uniéramos también alrededor del resultado. Eso iba a ser la garantía de que tengamos realmente la posibilidad de derrotar a Ortega. Avanzar en procesos sectarios, uno y otro lado, es avanzar en la dirección equivocada, es volver al 2006 con las funestas consecuencias que esto trajo. Víctor Hugo, pero incluso gente como el doctor Carlos Tunerman dice, bueno, eso que está haciendo C4L no es un obstáculo para la división. Y algunos dicen, bueno, la coalición nacional también ha nominado precandidatos, lo ha hecho la UNAP, lo ha hecho el FDL, lo ha hecho el PRD. ¿Pueden estos dos bloques consolidarse y posteriormente negociar una unidad nacional con una unidad en acción? Aquí lo clave es cuál es la voluntad política, cuál es la intención política de C4L y los que están detrás de C4L. ¿Cuál es la intención política? Ellos están terciando y jugando para sacar cuotas de poder al máximo en competencia con los otros sectores de oposición, ¿verdad? Es decir, en la distribución de diputados, etcétera, están terciando y creen que de esta manera van a poder terciar más o realmente están jugando a ser la segunda fuerza y no tienen la menor intención de unirse. No tienen la menor intención de unirse. Entonces, eso es lo determinante en qué significa cada cosa, en qué significa cada paso, porque efectivamente, si vos tenés voluntad de unirte, no importa que cada bloque seleccione un candidato. Es cierto lo que dice José de que es más complicado, pero no es imposible de que vos selecciones en un bloque, selecciones el otro bloque y después competes entre ellos y se hace otras encuestas y otras consultas, etcétera, si tenés voluntad de unidad. Pero si tu voluntad es ser segunda fuerza, si tu voluntad es ya de punto un acuerdo con Daniel Ortega para ser segunda fuerza, entonces ahí sí está, no hay posibilidad, pues, a partir de este momento. Vamos a hablar más adelante sobre el tema de la selección de los candidatos a diputados, pero antes, Eliseo, ¿qué papel juegan en esta división? Los propios precandidatos presidenciales, hay ocho precandidatos presidenciales, hay varios que están, digamos, adscritos a la coalición, otros que no están ni en la coalición ni en la UNAP, y otros que están siendo convocados por CxL. Arturo Cruz dijo, estoy esperando esa convocatoria. Juan Sebastián Chamorro ha dicho, bueno, voy a evaluar para ver si esto es coherente o compatible con el llamado que hicieron a través de Hagamos Democracia varios precandidatos. Cristiana Chamorro dijo, no me voy a inscribir en un bloque o en otro, sino hasta que se dé la unidad opositora. Entonces, ¿los precandidatos qué papel pueden jugar en este proceso? Yo creo que los precandidatos son vitales en este proceso, porque en estos periodos en que se está dando una transición de la tradición a la modernidad, siempre tienes que tener anclas en la tradición, y la tradición en Nicaragua es que la gente sigue un hombre, la gente sigue una persona, no sigue propiamente siglas ni instituciones. Básicamente, los candidatos van a ser quienes encabecen esta lucha y la elección de ellos es lo central. Yo no estoy de acuerdo con José en que es un obstáculo insalvable. Yo creo que si Kitty se compromete a que esto puede ser un paso previo para un proceso unitario donde participen más candidatos de otros sectores, creo que sería absolutamente posible conseguir la unidad. Para mí la unidad es alrededor de un candidato que sea popular, que tenga capacidad de crecer en votos y que tenga capacidad de potencial. Hasta este momento, los pasos previos que se están dando se miran que van a dificultar muchas cosas, pero creo que tiene que haber algo bien claro. No hay posibilidades de negociar con un Ortega en el poder. Si algunos piensan que Ortega hay que negociar con él, si algunos piensan que con Ortega hay que convivir cualquier cosa, pero es Ortega fuera del poder. Ortega dentro del poder solo tiene voluntad de comerse absolutamente todo el sistema e imponerse él por tiempo indefinido. Vamos a un tema que pareciera que es el tabú de este proceso de división de la oposición y es el proceso de selección de los candidatos a diputados. El partido C por L, por ejemplo, ha dicho somos generosos, no vamos a postular un candidato a la presidencia, pero nunca han dicho nada en relación a cuál es realmente su proyecto, su expectativa o su cuota para la selección de los candidatos a diputados en un concepto, digamos, de una alianza opositora. ¿Cuál es el problema de fondo, José? ¿La selección de la fórmula presidencial o de los 90 candidatos a diputados? En la coalición nacional el procedimiento que hemos venido estudiando y comprometiéndonos no diferencia el procedimiento para la selección de la fórmula presidencial del de diputados. Ambos tienen que estar basados en la consulta popular. Nada más que los diputados departamentales, la consulta tiene que ser restringida a ese departamento. Es decir, los votantes de ese universo tienen que escoger a los mejores para esa elección. A nivel nacional, los diputados nacionales y los diputados del Parlacén, lógicamente. Pero nosotros no hacemos, ¿verdad? Ninguna diferenciación. Creemos que todos los candidatos, independientemente a qué posición corran, deben contar con ese apoyo que solo puede ser el resultado de una consulta. Nosotros no estamos de acuerdo en negociaciones tradicionales, en repartirse. Definitivamente, dame cuotas aquí, dame cuotas allá. Hacer una feria de diputaciones va en contra de una realidad, de una Nicaragua que ha progresado y sería inaceptable para la población. Pero en este concierto de fuerzas que están agrupadas en torno a la coalición y a la Alianza Ciudadana, solo hay dos partidos que tienen personería jurídica, C por L por un lado, el PRD por el otro. Esto es completamente diferente al año 1990, cuando 14 partidos, de acuerdo a las reglas de la ley electoral de entonces, crearon una nueva entidad, la unidad nacional opositora, se inscribieron como tal, y no había un partido con personería jurídica, habían varios, y no había uno que podía, digamos, tener una mayor cuota para alegar que eso le permitiría tener más diputados frente a los demás. La pregunta aquí, Eliseo, Víctor Hugo, ustedes participaron en 2011 en una alianza electoral y en un intento de otra alianza electoral en 2016. La pregunta es, el que tiene personería jurídica, en este caso, C por L o el PMD, se puede repartir con la cuchara grande. En aquella época, las personerías jurídicas todavía tenían algún nivel de legitimidad y de prestigio. Tener una personería jurídica, de alguna forma, no solo era una ventaja política, sino que tenía un cierto reconocimiento social ante la población. Ahora, en este momento, tener personería jurídica es porque Daniel Ortega decidió darte la personería jurídica. Te hizo la concesión de darte la personería jurídica. En eso no nos enredemos. A cualquier partido, a cualquier partido, ¿verdad? Decidió hacerle esa concesión pensando en cómo lo iba a manipular y a utilizar más adelante. Entonces, ahora, si los que están en el partido X o en el partido YESI, los que están en el partido C por L o en el partido PRD, no tienen la actitud patriótica y no tienen el valor individual de enfrentarse al orteísmo, de enfrentarse a Ortega, ¿verdad? A arriesgar por la patria. Entonces, van a jugar de instrumento a como Ortega lo concibió al principio. Para eso le dio personería jurídica. ¿Por qué mentira? Que a alguien le dio personería jurídica por su mérito. Ortega aquí repartía personería jurídica. Quien quería era acomodada de un boli. A este sí, a este no, a este no, a este le doy una carta mal, a este no le doy. Entonces, ahora que ya están esas dos personerías jurídicas, depende del liderazgo político. Tienen, ¿verdad? La actitud patriótica y tienen el valor personal de enfrentarse a Ortega y arriesgarse a que les quite la personería jurídica, a ver si se las quita, ¿verdad? O no lo tienen. Si no tienen el valor, entonces van a empezar a jugar como Ortega pensó que debían de jugar cuando tomó esas decisiones de dar personería jurídica. Eliseo, ¿qué peso tiene en esta discusión el que dos partidos tengan personería jurídica? Bueno, básicamente hemos llegado al punto en que quiere venderse más cara la legalidad que la legitimidad. Por eso es que yo sostenía que la elección de candidatos debió haber sido a finales del año pasado para cargar la legitimidad sobre las candidaturas. Y eso también te resuelve varias cosas, porque el tema de los diputados, que es un tema también vital en esto, una vez que vos elegís tu candidato a presidente, el candidato a presidente tiene una gran incidencia sobre quiénes son los diputados que van y además de las listas nacionales, pero además del formato que se tiene para la selección en los departamentos. Yo soy de los que creo de que entre las cosas que se tienen que cambiar dramáticamente es la forma de selección de los candidatos a diputados departamentales, que la gente pueda participar. ¿Por qué? Porque de esta manera te apropias de las candidaturas. Pero el hecho de que tengas que ir con las reglas de los partidos te afecta en dos sentidos. Te afecta en el sentido de la legitimidad, propiamente dicho. Los partidos y los políticos, y en eso me incluyo yo, no tenemos el mejor prestigio del mundo. Actualmente en un país como Nicaragua, con un colapso político y económico. Y lo segundo que te afecta es que cuando vas en un solo partido no vas con estatutos ad hoc, sino que vas con los estatutos del partido. Entonces eso abre un hueco de vulnerabilidad mayor a la hora que el Frente quiere interpretar los estatutos del partido de cara a las candidaturas que están ahí presentes. Ese es el caso, por ejemplo, de Ciudadanos por la Libertad o de PRD, si quieren ir separados. Los procesos de selección que están haciendo ahorita, si no ajustan con los estatutos o el Consejo Supremo Electoral dice que no ajustan con los estatutos, simplemente se lo le va a remover a los candidatos. Estamos en manos del Frente y tenemos que encontrar una manera de encarecerle el costo al Frente. Faltan menos de 90 días para que se vence el plazo que estableció la OEA para una reforma electoral. No hay ninguna señal de que el Frente esté dispuesto a concertar ni con la oposición ni con la OEA esa reforma, ni a suspender el Estado policial, ni a establecer tampoco la observación internacional. ¿Qué puede hacer la oposición en los próximos 60, en los próximos 90 días, José? Debió haberse unido y no lo hemos logrado. Ha habido oposición. La mejor forma de presionar a Ortega es una sola fuerza, una sola voz. Hay gente en la oposición que está disproponiendo convivencia con Ortega, dialogar con Ortega. No es malo en principio, pero se niega a dialogar con la misma oposición. Ese es un mensaje que a mí me pasa a ser muy pesimista. Y la experiencia del 2006, cuando ya se eligieron los dos candidatos, ya la vuelta atrás, el retroceso para unificarse, obviamente ahí está el resultado. Se hizo más difícil y no se logró. Víctor Hugo. La unidad todavía tiene una posibilidad si hay genuinidad política, si realmente estás pensando en patria. Si no, no hay ninguna posibilidad, ¿verdad? Y van a hacer el juego que Ortega les diseñó desde que les dio la personalidad jurídica. Van a ir separados. Aquí hay que ir juntos, hayan electo candidato a presidente o no, ¿verdad? Yo creo que los candidatos a presidente pueden jugar el papel, papel importante. Hay que buscar cómo sacarlos pronto. Pero pueden jugar un papel importante. Yo me recuerdo en el 2011, en la elección de 2011, con don Fabio. Don Fabio incidió no solo en la parte programática de la alianza, sino que incidió también en la parte de la candidatura, los problemas que habían. Bueno, aquella era otra situación. Ahora ya Nicaragua es diferente, hombre. Pero lo que pasa es que hay un sector que quiere jugar al viejo estilo y hay un sector que quiere no jugar, quiere jugar con reglas nuevas, reglas democráticas, reglas transparentes, donde todos opinemos. Entonces yo le recomendaría a Cepoel y Loñaquiti, busquen cómo entenderse rápido con la coalición, porque si no se van a desprestigiar de tal manera como se desprestigió Arnoldo Alemán en su momento. Cuando es ser candidato y sacar 55%, pasó después, más adelante, ser candidato y sacar el 5%. Eso es lo que está buscando Doñaquiti, absurdo. Eliseo, ¿qué espacio tiene la oposición en estos próximos 60, 90 días? Yo quiero ser optimista. Yo creo que todavía se puede presionar por las reformas el tema de tener un frente común de cara a las reformas es un tema que incluso pudiera ser el vehículo inicial para mantener acercamientos entre los distintos grupos que están. Y quiero dejar bien claro algo. Aquí no hay espacio para que Ortega quede en primer lugar y que alguien quede en segundo. Si Ortega se reelige por cualquier vía, y principalmente por la vía de la oposición, la oposición arrasa con lo que poco que queda de la institucionalidad y de la oposición en el país. Esto no es un juego de quedar en la presidencia o no quedar. Esto es un juego de vida o muerte. Si Ortega llega al poder de vuelta en enero de este año, acaba con todo, con la empresa privada, con la libertad física de los opositores, con la vida de quien se le oponga y él considere peligroso y manda al exilio a un montón de gente. No podemos permitirnos que Ortega vuelva a quedar en el poder. La prioridad es sacarlo, porque Ortega es no un problema para Nicaragua, es el problema de Nicaragua. Eso es lo que dicen los exdiputados José Palé, Eliseo Núñez y Víctor Hugo Tinoco. Y para conocer la historia completa sobre la campaña del FSLN, las uves y la maquinaria del Estado Partido, los invito a visitar mañana lunesconfidencial.com.ni. Continuamos con el cronista deportivo Edgar Tijerino y la pelea de boxeo entre Chocolatito González y el mexicano El Gaibe Estrada. El periodismo crítico e independiente nos empodera, porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial, consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa. Y ahora vamos al desenlace de la pelea de boxeo ayer en Dallas, Texas, entre Chocolatito González y El Gaibe Estrada. Conversamos con Edgar Tijerino sobre lo que ocurrió dentro y fuera del ring. Y esto fue lo que nos dijo. Edgar, la columna que publicás hoy en Confidencial sobre la derrota de Chocolatito González se titula Lo despojaron. ¿Cuál es tu valoración de la pelea? Bueno, el título lo dice todo. Yo pienso de que, claro, no se trata de una opinión particular, porque estoy viendo también las opiniones casi generalizadas, que ganó Chocolatito González. Entonces, hay peleas que son duras, durísimas, pero que el ganador se ve. Entonces, no es producto de la confusión. Hay peleas que hemos visto de muchas, que se han sido bien cerradas y que el ganador se ve. My brother de la hoya. Entonces, el ganador se ve, pero la pelea es difícil. Entonces, yo estoy claro que el Gavicio es una gran pelea, que también Román, mi única duda es la condición física. Si Román está bien físicamente, no hay boxeador en el mundo, en esas categorías que le gane, hasta 115. Pues ya cuando hablamos de noves, es otra palabra. Pero, y él tenía una buena condición física. El 12 round que él hace, es un 12 round que no le puede perder ninguna de las tarjetas. Es un 12 round en el cual, dos veces tropieza el gallo, se traban las piernas del gallo. Y los mexicanos que están transmitiendo dicen, puede caer el gallo. Estamos hablando del round. Si algún round va a decidir la pelea, pues el 12. Y el 12 es de chocolate. A mí me asustó, yo no esperaba ese fallo. Ni siquiera me voy a referir a la tarjeta un poco absurda, o muy absurda, que hizo este árbitro venezolano. Pues, pero, o sea, a propósito, porque yo no creo que sea tan ignorante en el boxeo, pues parece de esa manera. ¿Vos hiciste tu propio puntaje, round por round de la pelea? Yo estoy acostumbrado, desde 1970, a llevar siempre, cada uno tiene su estilo de puntaje. Yo lo aprendí viendo a otros, viendo a Fernando Gómez, viendo a Ramón Márquez. Ellos llevan su propia, es como taquigrafía. Entonces uno lleva su propia taquigrafía, de gancho, de recto, y estás viendo la pelea y estás anotando que hay veces te cuesta montaza, hay veces, porque eso te da una idea de cómo alguien comenzó dominando un round y vos ves los golpes y al final, que ves tu hoja, ves que al final del round el otro mejoró o que en el medio estuvo bien. Tienes una idea más clara que si no apuntas nada. No apuntar nada, no tener una idea de eso es un poco complicado y creo que los jueces deben de tener algo parecido a esto para poder llevar un cómputo más o menos adecuado. ¿Cuál era tu pronóstico del puntaje? Ah, no, en el puntaje yo quedé con dos puntos, pero yo digo round, empate. Yo explico en la crónica que puse en confidencial que yo sigo manteniendo round en empate. Yo no puedo dejarme llevar por el error. Hay round y yo tengo aquí 10-10, por ejemplo, estos round, el round número 3, el round número 6 y yo no puedo dárselo a ninguno porque estoy cometiendo un error. ¿Por qué se lo guarda el chocolate? ¿Por qué se lo guarda el gallo si es un round parejo? Entonces, que la reglamentación me dice tienes que dárselo a alguien. Ah, bueno, eso es la reglamentación, pero para mi escrito, para mi crónica, yo necesito que mi criterio esté más ajustado, no que esté distorsionado. Entonces, yo doy round empate, casi doy un tercer round empate. O sea, pues lo vimos. Algunos cronistas también dicen que la pelea pudo haber quedado un empate y el propio Gallo Estrada cuando lo entrevistan dicen yo esperaba un empate. Sí, pero que lo diga el gallo es un ceder. O sea, que lo diga el gallo, que nosotros digamos el 7 de noviembre que debía haber sido empate, es que estamos fregados. El gallo con eso admite que ganó el chocolate. Para mí fue una admisión del gallo que ganó el chocolate cuando él dice que en su esquina esperaban empate. Habían hecho el cálculo y la presión que había en la esquina del gallo era clara. Chocolate Tranquilo pues él esperaba ganar, es lo que dice cierto. Él esperaba ganar la pelea. Y bueno, ocurrió lo imprevisto en este aspecto. Usualmente se ha dicho siempre que en México un boxeador extranjero tiene que noquear para ganar. ¿Quiere decir que ocurren cosas parecidas bajo estas reglas internacionales de las asociaciones mundiales de boxeo? Bueno, cuando hay algo acondicionado puede ocurrir en cualquier parte. Yo recuerdo o regresando atrás tantos años la pelea de Coronado Ortega. Le decían a Coronado contra el grupo Ortega que pelear en Nicaragua. Y le digo pero ¿cuál es la ventaja que peleen en Nicaragua si los jueces van a ser panameños? Entonces si los jueces van a ser panameños aquí en la Conchichingira Coronado no va a ganar esa pelea por puntos. La tiene que ganar por nocao. Y si lo van a noquear es aquí en Panamá. Ese era mi argumento para que Coronado ganara más dinero en Panamá que aquí. Finalmente él fue a Panamá donde ganó 30 mil dólares contra los 7 mil que le iban a pagar aquí. Pero bueno ese que los tres jueces usted los llevaba a Pakistán y ahí iban a votar los mismos si están acondicionados. ¿Hay alguna posibilidad de que detrás de este fallo existe el interés de promover o incentivar otro combate? Bueno es que eso era más fácil ganando el gallo. Pero no podía. Digo ganando el gallo que es lo que lograron. Pero como Román dice una tercera pelea va a ser más cómoda para Chocolate. Independientemente de la edad. Pongamos que sea dentro de tres años. 36 Chocolate y 33 el gallo y Chocolate le va a ganar al gallo. O sea pongámoslo dentro de tres años. Si es este año obviamente Chocolate se lo va a llevar de nuevo. Y lo que pasó en el round 12 podría ser una advertencia que puede adelantarse. O sea yo no veo como el gallo le gane al Chocolate. Hablemos de la otra dimensión que ha tenido inevitablemente esta pelea. Román González entrando nuevamente al ring con la camiseta de la propaganda de Daniel Ortega de su candidatura electoral de los gorros de la Policía Nacional abuchado por fanáticos nicaragüenses que están ahí y en las redes sociales pues la gente cuestionando o criticando el alineamiento político del boxeador que prácticamente lo aliena de una gran parte de la fanaticada y divide al país. Eso es más doloroso que el fallo del combate. Esa actitud es más dolorosa. Esa actitud golpea a la gente. Es una acción que es lo que más critica. La gente se desborda en las redes sociales y uno escribe sabiendas de que si habla a favor del chocolate no va a ser bien recibido. Pero eso no me va a impedir a mí poner mi criterio. Me tiene sin cuidado que vengan 100.000 opiniones en contra. Yo voy a poner lo que creo. Entonces es una situación peligrosa para el futuro de esta sociedad también. Porque lo que yo estoy viendo es y lo he dicho muchas veces en doble play es qué actitudes vamos a tener pase lo que pase el 7 de noviembre qué actitudes vamos a tener como sociedad a partir del 8. Cómo nos vamos a ver. Ese es un problema bien serio. Esta mañana yo estaba en misa yo no no acostumbro ir a misa pero por escuchar al padre Antonio Barrio que vino por una semana pues fui al Iles del Carmen y si está una situación una situación interesante a mí me gusta escuchar las humilías y las anoto y anoto todo entonces resulta de que él dice Dios el Señor el Señor entregó a su hijo nos entregó a su hijo vio cómo lo mataron a su hijo no lo defendió a su hijo no albergó resentimiento entonces diciendo traes a tu hijo a salvar al mundo ves cómo lo matan a tu hijo o sea no haces nada y podés salvarlo y no guardar un resentimiento entonces qué te quiero decir con eso la sociedad que va a quedar si vamos a estar dependiendo de los resentimientos con todo el mundo me preocupa eso más que la pelea porque chocolate es apenas una persona pero no hablo de chocolate sino hablo de todo lo que veo en las redes pero lo que la gente está cuestionando es la complicidad de un ídolo deportivo con un régimen que ha provocado dolor sufrimiento torturas asesinatos y dice cómo puede un ídolo deportivo ir a ofrecerle esa plataforma como símbolo de propaganda del régimen es cuestionado pero qué hacemos con nuestra justicia alguien te ha hecho daño a vos solamente te han tenés un choque en la calle y la culpa es tuya y vos porque él vas a decir no la culpa es mía la culpa es de él no tu justicia tu manera de ser tu ejemplo para tus hijos y tu familia te tiene que decir él tiene la razón no vas a mezclar eso todo lo que te ha hecho o toda la manera pues vos tenés que decir que el que tiene la razón es él porque qué haces con tu manera de proceder entonces estamos perdiendo conceptos de nuestra manera de proceder pero quién mezcló el deporte con la política siempre ha estado mezclado mira Maradona siempre estuvo el lado de la dictadura difícilmente un proceder ha tenido el entierro de Maradona la idolatría Maradona un pueblo argentino entero con Maradona del lado de Fidel del lado de Chávez del lado de Maduro y del lado de todos los bárbaros que han existido y además sin valores morales pero hay fenómenos y este muchacho yo no le puedo negar que es un extraordinario boxeador y que y que es obviamente todavía después de Arguello es un mejorcito que ha visto en Nicaragua se puede hacer un paralelismo entre lo que se está viviendo hoy en Nicaragua y lo que se vivió en 1983 la pelea de Alexis con Aaron Plyer no desde el punto de vista boxístico cuyo resultado es completamente distinto sino desde el punto de vista de la división que se produjo en el país Alexis alineado políticamente en un lado y mucha gente o alguna gente abogando porque Alexis perdiera son dos cosas diferentes te voy a explicar porque es decir Chocolate ha estado en una sola línea y la gente al otro lado ha ido creciendo y creciendo y eso ha hecho que el rechazo por el muchacho sea mayor el caso de Arguello es un caso más raro cuando él se monta en el caballo en la manifestación de Somos es porque un diputado lo monta ahí lo monta y le explica una serie de beneficios y de cosas que en su proyección cuando él se pone la bandera del frente sandinista aunque fue en Washington se la pone en la bandera lo montan en el caballo y le pone en la bandera del frente sandinista utilizándolo otra vez luego cuando él va a la contra es porque le quitaron todas las propiedades una barbaridad la que le hicieron una confiscación quien va a reaccionar cuando tu vida de trabajo la ves desaparecer Carlos porque te la robaron porque te la confiscaron como sigan haciendo vos mismo ahorita estás tranquilo por lo que te hicieron no no estás tranquilo y eso que vos sos otro tipo de doble arte no sos un boxeador Arguello se va a la contra Arguello regresa y se mete a la balada de vuelta consecuencia de la necesidad él este en un momento de necesidad extrema yo vi cuando vino a Nicaragua en la casa de don Rodrigue entonces lo de Arguello es un salto diferente él estuvo jugando ahora y en el momento en que Arguello muere hay una situación anómala que esté en discusión hasta en los noticieros a final de cuentas que le deja al país que le deja al deporte que le deja a los deportistas este matrimonio con la política ya sea porque lo usan o porque ellos quieren también usar la política para su propio beneficio chocolate queda mal parado por la mayoría de la sociedad aquí estamos claros de que el 70% por lo menos de este país está buscando un cambio de gobierno está necesitando un cambio de sistema está en contra de toda la barbaridad vista y chocolate está al otro lado no puede ser bien visto entonces eso crea confusión más en el que no está vinculado tanto al aspecto deportivo porque yo estoy de acuerdo con el artículo que publica Fernando Bárcena en todos los puntos estoy de acuerdo porque hace una graficación nadie me había graficado tan bien como él él habla del significado político de esta pelea y dice no es solamente un asunto de que si tiene derecho o no es un asunto dice de complicidad de la condición humana este ingeniero Bárcena habla por ejemplo en el caso mío él dice el tijerino no es un político nunca lo he sido ni cuando entré al frente siempre he sido partidario antidictador condición humana pro pueblo yo estaba bien en el tiempo de Somos y estaba bien el 17 de abril Carlos estaba bien en los dos lados pero yo perdí automáticamente cuatro trabajos pero eso no me molesta con tal de estar del lado correcto de la historia entonces lo que él grafica es que yo soy alguien que se deja guiar por su condición humana y si bien me pongo del lado correcto no por ser político a usted consta que yo en el 90 no andaba persiguiendo en el 80 no andaba persiguiendo ningún puesto ni nada yo fui a sentarme al periódico ahí a mi butaca de siempre de toda la vida no era lo único que buscaba no que saliera Somos pero el aspecto está en que la condición humana que es lo que lo que está afectando al chocolate la gente le pide lo que se llama conciencia te están viendo te están viendo lo que está pasando en este país te están viendo atropellos te están viendo que el día de la mujer no dejan salir a las mujeres líderes te están viendo que Mayrena es echado preso por un instante nuevamente para decirle te podemos echar preso que en la Corte Suprema de Justicia te dicen que ya van a esperar al asunto de los 90 días y que todas esas leyes son una barbaridad y que no hay justicia en este país entonces le estás dando la razón a la gente que censura al chocolate pero eso no me quita la razón a mí de valorarlo en el aspecto boxístico lo que hago yo no estoy justificando lo de él yo no voy a invitar al chocolate a mi casa ni tomar un café con él nunca pero pero si iría una pelea de él ¿cómo ves entonces el futuro del chocolate después de esta pelea como deportista y como político? bueno yo como deportista lo veo estupendo como político nunca ha tenido futuro o sea no por esta pelea aún sin esta pelea no tenía futuro ahora como deportista él está por un buen rato en esa división si no salta la 118 que no debería hacerlo mientras esté y no va ahí por lo menos entonces porque la pelea con Innova no es que le puede dar un gran dinero pues sí pero podría ser muy golpeado el chocolate en esa pelea no es casi un fenómeno en ese aspecto pero él él logró ayer un triunfo extraordinario el chocolate o sea el chocolate mostró al país entero y al boxeo entero mundial lo que es y ese es un triunfo me lo digan como lo digan ayer el chocolate ganó muchísimo perdiendo Los Minúsculos son un colectivo de músicos y artistas que surgió a raíz de las protestas durante la rebelión de abril de 2018 y su música llegó para quedarse Alejandra Padilla conversó con Mario Ruiz y Fabio Buitrago de Los Minúsculos y nos cuenta la historia empuñando la bandera azul y blanco me lleno de nacionalidad y yo quiero a mi bandera con el corazón es la azul y blanco la que me da valor Mario Ruiz y Fabio Buitrago integran Los Minúsculos un colectivo de músicos que le ponen ritmo y acordes a las protestas ciudadanas Antes de la rebelión de abril de 2018 Ruiz pertenecía a la banda Garcín y Buitrago a la popular cuneta Son Machín Tras el estallido de las protestas se sumaron a la resistencia cívica a través de la música Los Minúsculos nacieron en el 2018 y como he dicho siempre un colectivo de muchos músicos hombres y mujeres autoconvocados tratando de ser una voz para los que no tienen voz Yo puedo contar fácilmente entre músicos arreglistas compositores escritores más de 25 personas fácilmente dentro del colectivo Los Minúsculos entonces creo que es importante mencionar que cuando hablamos de Los Minúsculos se habla de un colectivo bien amplio de un montón de gente y que en la última canción aparecemos nosotros pero que detrás de eso hay otro montón de gente más ayudando con la música con la grabación con el arreglo con el video Las canciones de Los Minúsculos se han popularizado en todo el país sus temas hablan de las demandas de justicia y la libertad y denuncian las violaciones de los derechos humanos Bueno yo diría que las canciones de este grupo son tan variadas y tan diversas como ha sido la crónica de lo que ha pasado en Nicaragua y realmente el texto y el contenido de las canciones ha venido respondiendo a los momentos que se vivieron a partir de abril del 2018 entonces venimos desarrollando digamos contenidos en función de primero pues las protestas luego la represión luego el exilio y todos los elementos pues que la sociedad está viviendo en este momento pues se han ido reflejando en el contenido de las diferentes canciones Eran Estudiantes Firulais y Madres de Abril son algunas de las canciones más emblemáticas de este colectivo musical Que se vayan fue el primer tema del grupo que se popularizó durante las protestas Comenzó a sonar en las protestas en ese momento estaba todo el tema de las protestas Que se vayan Que se vayan Y no te dejen volver a ser nación Que se vayan Que se vayan Que se vayan Y se acabe de una vez la represión Luego con el tema de los tranques hicimos una canción que se llamaba Trancados Que también sonó bastante en ese momento Dejen los tranques Dejen los tranques Luego después de los tranques comenzaron a venir varias canciones ¿verdad? Nos aceptamos Vino la canción A los curas por ejemplo que también tuvo bastante aceptación y gustó mucho A los defensores de derechos humanos Hubo una canción A los defensores de derechos humanos que se llama Gracias Casualmente agradeciéndole todo ese trabajo que estaban haciendo los defensores de derechos humanos Las canciones fueron aceptadas acogidas de acuerdo al contexto ¿verdad? Lo que se estaba experimentando en ese momento y al sentimiento y al sentimiento que tenía la gente de querer manifestarse de poder salir a la calle de poder expresarte libremente ¿verdad? Y no estar bajo represión asedio ¿verdad? Constante o exiliado como muchos de los compañeros que alguna vez nos acompañaron a componer canciones Vamos Todos a Joder se titula el más reciente video musical de Los Minúsculos Ya de gente joder Ya de gente joder Y con este bailando armamos la joder ¡Nos vemos! Esa canción es una colaboración de un montón de gente y de hecho esa canción ya tenía tiempo de estar en la tubería ¿verdad? Desde que la señora salió con los improperios creo que fue hace ya más de un año ¿verdad? En la que dijo pues dejen de joder refiriéndose a la gente que estaba protestando a la gente que se estaba manifestando a la gente que está en oposición a la dictadura y al régimen refiriéndose a la gente que de alguna manera quiere alzar su voz y decir no estamos de acuerdo con lo que está pasando El objetivo de la canción es motivar a la gente a no dejar de expresarse que la gente de alguna manera se manifieste es nuestro derecho La peculiar canción de protesta se ha viralizado en las redes sociales Mucha gente me ha dicho que ha visto el video y que ha escuchado la canción creo que en definitiva más positivo que negativo incluso los dislikes y los comentarios negativos quiere decir que la canción les llegó y que está cumpliendo su cometido La música de los minúsculos también promueve un componente de activismo digital al que han llamado Challenge Odedera 2021 Aunque han sido objeto de amenazas por sus canciones los artistas no renuncian a la música El arte no puede ser criminalizado nunca El arte es libertad el arte es expresión el arte es el sentir de la población el sentir del pueblo La crisis política y económica agravada por la emergencia sanitaria de la COVID-19 ha reducido las oportunidades de los artistas en el país Yo toca todos los fines de semana y a tener varios conciertos para el año por 10 años y nada pues a partir del 2018 los conciertos se cayeron porque era peligroso ir a tocar y no queríamos también exponer a la gente a nuestro público a que los paramilitares los robaran o que los golpearan ya sabes por andar en la noche Pues los artistas en general no quisiera hablar solamente de los músicos a partir del 2018 la gente que vive del arte la gente que vive de los eventos artísticos verdad la está pasando difícil pues o sea no tienes trabajo y dependes de poder juntar personas en un local para poder tener un ingreso para poder tener un pago verdad un salario hay muchos que han dejado el arte lo cual es lamentable y hay personas que se han dedicado a cualquier otra cosa verdad que andan haciendo lo que se pueda para tratar de mantener a sus familias Mario Ruiz y Fabio Buitrago ven en la música un instrumento de cambio social creo yo que puede ser también el punto de convergencia en el futuro cuando nos volvamos a reencontrar hermanos y hermanas nicaragüenses y también para sanar las heridas de todas las agresiones que hemos sufrido pues en estos 40 años puedo decir creo yo solamente para aportar un poco más que el mensaje es contundente como dice Fabio porque tocamos para el pueblo de Nicaragua nuestra música no obedece a ninguna persona mucho menos a ningún dictador salíte del Chacú y vas a poder razonar salíte del Chacú y tus confusiones sacan salíte del Chacú que nunca te vuelva a engañar salíte del Chacú hay una patria que salva si joder es defender nuestro derecho es defender la posibilidad de expresarnos es defender nuestro derecho a movilizarnos vamos todos a joder impriman la máscara y salgan a joder por toda Nicaragua con el hashtag jodedera 2021 y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News hola bienvenidos a la última Mirada News soy Juan Carlos Zampié esta semana Nicaragua experimentó la explosión de un volcán que dejó la atmósfera del país llena de azufre y cenizas no no es el volcán San Cristóbal es el último exabrupto del comandante Ortega eran como siguen siéndolo estos grupos oligárquicos y vendepat como serpientes ahí que reptaban al servicio del imperio después de un periodo de hibernación de dos semanas el orate orador emergió del mausoleo del Carmen para celebrar el día de la mujer aunque no sé si podemos decir celebrar considerando la cantidad de bilis que derramó señalando con un dedo acusador a sus pretendidos enemigos de siempre incluyendo a los Estados Unidos no tenían derecho a votar en todos estos países no tenían derecho a votar la mujer se presentan como los grandes demócratas y los que tuvieron que luchar las mujeres para alcanzar ese derecho al voto lo que es ver la paja en el ojo ajeno las mujeres de Estados Unidos conquistaron el derecho al sufragio universal a través de una enmienda constitucional en el año 1920 y las mujeres de Nicaragua empezaron a votar en 1957 37 37 años más tarde cuando el dictador tenía apenas 12 añitos de que le sirve tanta riqueza y tanta cultura si ahí se cometen los mayores crímenes contra las mujeres contra los niños igual en Europa todos los días asesinan mujeres ahí dice el hombre que presidió sobre los asesinatos de más de 300 ciudadanos el exilio de más de 100 mil y centenares de secuestrados como presos políticos pero siga siga yo recuerdo que mi padre nos decía cuando éramos muchachos a la mujer no hay que maltratarla ni con el pétalo de una rosa lindas palabras viniendo de alguien con varias acusaciones de abuso sexual en el récord Ortega trata de construir un caso en contra de los países aliados de la democracia pero lo único que consigue es poner en evidencia su trágica incapacidad para gobernar ni siquiera puede dar bien un discurso y lo más increíble en uno de estos países un cantante un cantante un cantante esto componen y a la vez interpretan esta música moderna y con su guitarra haciendo canciones cuestionando en la letra de sus canciones cuestionando el sistema que existe en su país él piensa que ese sistema no es bueno y lo dice en sus canciones no anda ni con una pistola ni con un fusil ni anda pegándole fuego a nadie simplemente cantando y lo ha encarcelado varias veces ya y ahora lo ha acusado de terrorismo por estar ¿sí? estar cantando en la canción bueno llevar un mensaje que cuestiona el sistema que existe en ese país nunca dice el país ni el nombre del artista pero puede ser que se esté refiriendo al rapero Pablo Hasel encarcelado en España pero claro también podría estar hablando del régimen cubano que persigue y acosa a los artistas que participaron en la grabación de la canción de protesta Patria y Vida pero no lo hace en su antojadiza narrativa de buenos y malos él y sus aliados siempre son los buenos y para empeorar las cosas no duda en etiquetar como enemigos a otros nicaragüenses para ellos somos chusmas para ellos el pueblo es chusmas para ellos los pobres son chusmas y no entienden que este pueblo es el que decide el que manda el que gobierna en este país alguien debería de avisarle que con los 4.500 millones de dólares de cooperación venezolana que se embolsó califica como uno de los superricos de Nicaragua los pobres de Nicaragua que han venido saliendo de la pobreza y que son grandes trabajadores saben que no vale nadie por la riqueza material se apropió de 4.500 millones de dólares vive en un enclave de mansiones de la vieja Managua tiene dos Mercedes-Benz blindados y le regaló a sus hijos tres canales de televisión menos mal que no le interesa la riqueza material ¿se imaginan si le importara? pero bueno no hay que olvidar que estamos en el día de la mujer y él siempre piensa en la mujer haciendo también desarrollando esas rosquías la rosquía la cosa de horno ya debe estar ya debe estar con hambre para cerrar una oda a la repartición 50-50 emblemática de la pareja dictatorial 50% constitucional hemos alcanzado las mujeres gracias a nuestro esfuerzo a nuestro heroísmo a nuestro trabajo 50% de poder y 50% de responsabilidad criminal la oficina de asuntos internacionales de narcotráfico en Estados Unidos emitió un reporte donde asegura que Nicaragua es un país vulnerable al lavado de dinero no sé de dónde sacan su información porque no es una vulnerabilidad si lo que quiere hacer es lavar dinero y en esa nota esta semana hubo una entrega perdón quise decir un quiebre al narcotráfico la policía nacional de Nicaragua dio a conocer sobre un nuevo golpe al crimen organizado y narcotráfico transnacional con la incantación de 1.966.990 dólares estadounidenses y de ahí no dijo cuántos centavos esos se los quedan de propina retén policial perfiló vehículo camioneta marca Mahindra color blanco placa ENS 4619 conductor del vehículo desatendió señal de alto y se dio a la fuga siendo perseguido por patrulla policial encontrando el vehículo abandonado en el kilómetro 254 comunidad Orocin del beneficio de café 300 metros al oeste y 500 metros al sur que conveniente es como que Hugo entregara remesa a domicilio y el conductor te dejara de ypegüe la moto para finalizar Román el chocolatito González mordió el polvo del talco digo el polvo de la derrota por cortesía del gallito Estrada pero donde sí triunfó fue en el ring de la moda después de deslumbrar en una pelea pasada vistiendo un traje temático del comandante Ortega Román el chocolatito González decidió cumplir con la política 50-50 del gobierno y en esta ocasión se vistió como la compañera Rosario no no se vistió como la vicedictadora pero noten que los emblemas rojinegros son cada vez más pequeños y el azul y blanco más dominante una de dos o tiene miedo de las sanciones internacionales o ya está sintiendo los vientos que soplan el reloj va en cuenta regresiva y más temprano que tarde va a sonar la campana buenas noches así llegamos al final de esta semana gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial NICA síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85 77 18 20 nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche buenas noches